...y la guía de el salón de... ...y la guía de la bandera puede... ...era, era, era así... ...tendrían las tres, cuando les hizo el celado, y la roce, luego, pa' uno... ...pujen la boca... ...aure, en el momento... ...en la descripción de la también... ...se lo hacía hacer... ...pujer, en la imagen...